Más de 100 colegios se han sumado a esta iniciativa de poder tener una pedagogía electoral. ¿De qué se trata? Bueno, el proyecto Voto Estudiantil es una iniciativa de Civics Colombia que busca fortalecer valores cívicos y democráticos en estudiantes por debajo de la edad de votación. La idea es que niños, niñas y jóvenes aprendan sobre cómo funcionan los procesos electorales reales y lleguen entonces a una edad adulta en donde van a ejercer una ciudadanía más activa y más informada. Sí, porque tan importante que todos los estudiantes, más de 56 mil estudiantes se han sumado a esta iniciativa. ¿Por qué es tan importante para ellos? Es muy importante sobre todo la apuesta que tenemos como Secretaría de la Formación Integral. No solo adquirir conocimientos en ciencias, matemáticas que obviamente son centrales, sino también fortalecer las capacidades ciudadanas de nuestros estudiantes. Entonces este ejercicio realmente les implica tener un análisis de las propuestas, un pensamiento crítico y finalmente depositar un voto consciente sobre quién elegirían simbólicamente como candidato. Imagínense lo que están haciendo los mismos estudiantes. Voto estudiantil. Están realizando cada uno de ellos esta estrategia en los diferentes colegios. Más de 100 colegios de Bogotá que se han sumado tanto públicos como privados. Ustedes continúen con más información aquí en la City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.